Ante la falta de acciones inmediatas de las autoridades, un grupo de científicas de Sinvestar y de El Angevio de Irapuato implementaron por su propia iniciativa cursos obligatorios y un protocolo de atención de primer contacto para atender a las y los estudiantes. Esto motivado por seis casos de acoso sexual y hostigamiento por parte de conocido genetista de plantas. Esto lo que hizo fue destapar el hecho de que no tenemos el mejor mecanismo para atender nada que tenga que ver con acoso, hostigamiento, igualdad, etc. La bióloga Gabriela Olmedo señaló que había antecedentes de casos de hostigamiento académico, al menos dos por generación, pero la situación se agravó al tratarse de acoso sexual para lo que reconoció no estaban preparadas y el Consejo de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, CEPSI, no era la opción. El grupo de mujeres, de investigadoras de Sinvestar, todas las mujeres investigadoras, decidimos, bueno, el consejo de una de ellas, tomar un curso. Y entonces tomamos un taller, cuatro sesiones larguísimas, un mes durante la pandemia, para por lo menos ser un poco más inteligentes, entender el problema, pero además tener las bases de cómo manejarlo y también entender desde el punto de vista legal qué leyes existían y qué estrategias existían para abordarlo. Las científicas se convirtieron en orientadoras de primer contacto y han atendido a estudiantes que evidenciaron casos de bullying. Mucho bullying hasta entre investigadores y a muchos niveles, pero nuevamente, pues así se llevan, así se llevan. Entonces, no, no hay así, se llevan, sobre todo cuando hay una disparidad en niveles de autoridad. Entonces, tenemos que aprender un nuevo nivel de comunicación sin violencia. A veces el nivel de comunicación es muy agresivo. A un año y nueve meses de los casos de acoso y hostigamiento sexual, no hay mecanismos de protección para las víctimas y de la única que denunció ante el sepsi, se ignora el estatus, dado que los procesos son lentos cuando la persona acusada es un servidor público. Creo que nos urge tener un protocolo, no sé si podemos hacer que ese protocolo, lo, lo, ¿cómo se llama esto? Nos lo selle el sepsi, ¿no? Recibido tu protocolo, adelante. Tenemos que lograr que, que vean que tú no puedes tener un protocolo de protección, que tiene que dar 20 pasos, pasar por la función pública, por el órgano interno de control, regresar y decir, ah, sí, pero no me toca. No, tenemos que tener internamente protocolos. Y claro, la investigación, por supuesto que se tiene que hacer y quién sabe cuánto tiempo tarde, pero hay muchos pasos que son un poquito cajas negras en cuanto a tiempo y en cuanto a, bueno, qué va a pasar, ¿no? Y unas cosas sí son como muy crípticas, no sabes qué pasa. Pero mientras tanto, mientras todas esas investigaciones importantísimas se hacen, tú tienes que tener hacia adentro la manera de proteger a la víctima. Pero a nivel alto yo no veo como acciones inmediatas, ese es el problema, ¿no? O sea, tenemos este caso de Science que salió y que es muy escandaloso y hasta ahorita no ha habido protección a las víctimas. Y ese es un mensaje terrible para todos porque es un, o sea, todos somos víctimas al final, ¿no? O sea, son las víctimas ellas directas y nosotros indirectas porque además el mensaje es colectivo. O sea, todos estamos aterrorizados de vivir una situación así porque sabemos que no nos va a pasar nada, o sea, nadie nos va a proteger, que es lo que está pasando con estas investigadoras. Informó Zona Franca.